de la fuerza política. Hace seis meses de tu partida, querido comandante, nosotros hemos garantizado que la revolución siga su curso y hemos garantizado que tu palabra, comandante Chávez, que dijiste aquel 8 de diciembre, no faltarán quienes intenten aprovechar las nuevas dificultades para tratar de acabar con la revolución. Pero en cualquier circunstancia, pase lo que pase, seguiremos teniendo patria. Hoy, a seis meses, comandante, te podemos decir, seguimos teniendo patria, seguimos teniendo pueblo y seguiremos en el futuro consolidando esta patria, esta revolución, más allá de las dificultades, más allá de las acechanzas, más allá de las conspiraciones. Ellos creían que era un paseo acabar con la revolución. creían que el enorme vacío que dejaba el comandante Chávez, insustituible, como lo dice tu canción, insustituible, irreemplazable comandante, eterno de nuestra historia. son libertadores que vienen cada 200 años a rasgar las tinieblas. Pero el comandante Chávez en esta oportunidad sí pudo rasgar las tinieblas y abrir una época de luz para la patria. ¿Cuántas dificultades afrontó el comandante Hugo Chávez? ¿Cuántas campañas sucias? ¿No será suficiente el tiempo para recordar? ¿Cuántos vilipendios, cuántas mentiras, diarios, permanentes, nacionales, internacionales, que rayaban a veces con la estupidez humana, a veces rayaban con las formas masquerosas del fascismo y de la mentira? ¿Cuántas cosas se dijo de Chávez? ¿Cuántas veces intentaron asesinarlo? Moralmente, físicamente. Aún tenemos, como ustedes saben, estamos a la espera del momento histórico preciso para conformar más temprano que tarde una comisión de científicos que pueda investigar como se merece nuestro comandante Chávez, pueda investigar todos los antecedentes, el origen de esta extraña abrupta y sorprendente enfermedad que se apoderó de su cuerpo en el momento de mayor plenitud de sus fuerzas y energías físicas y creadoras para la patria. ¡Gracias! ¡Gracias!